¡Ay, no me responde las llamadas! ¿Por qué Ashar todavía no ha venido? Él me prometió que vendría pronto. Pero hermana, ¿crees que él hará lo que dijo? ¿Por qué dudaría de él? ¿Sabes? Cuando me miró a los ojos y habló... Se sintió como si estuviera jurando cada palabra. ¿De verdad? ¿Por qué no estás tranquila? ¿Por qué estás tan ansiosa? Es solo que cuando él no responde mis llamadas... Tengo pensamientos extraños en mí. Sí, hermana. Incluso si un hombre fuera un ángel, no puedes confiar en él ciegamente como tú estás haciendo. ¿Qué es lo que quieres decir? Tú piénsalo por un momento. Que todo lo que Ashar dice es una mentira. Él te usó para su propio beneficio y ahora se quiere deshacer de ti. ¡No es así! ¡No es así en absoluto! Ashar no es de esa manera. No lo conoces. Es por eso que estás diciendo esas cosas. Creo que tú tampoco lo conoces. Pero lo que estoy pensando... Y si es verdad... ¡Entonces me quitaré la vida! ¿Y a quién le harás daño con eso? Te quitarás la vida... Y Ashar Ibrahim conseguirá otra chica y le harás soñar igual que a ti. Muestra tu apoyo y no olvides dar me gusta y compartir nuestros videos.